El primer tiempo está para devolver la pelota a Daniel Schmidt, el guardameta de Japón. Va a colocar la pelota a Schmidt. Schmidt entregando hacia Itakura. Itakura para Sugaguara. Sugaguara con la pelota. Sugaguara va colocando atrás para el portero Schmidt. Schmidt la levanta. El balón va cayendo en zona de la derecha. Va picando. Trata de buscarla Ritsu Duan. Marca Matías Olivera. Olivera para Matías Vecino. Matías Vecino colocando sobre Federico Valverde. Valverde trataba de habilitar por la zona de la izquierda a Manuel Ugarte. Cae Ugarte. No hay nada. Dice el coreano. Saque de costado que hace Ritsu Duan. Se adelanta Matías Vecino. Va quitando la pelota a Endo. Endo quería ponerla para camada. Bajó a Sano. A Sano entregando para Endo. Endo para Sano. Quita Rossi. Rossi arranca. Se viene Rossi. Va corriendo. Rossi. Hay recuperación del futbolista Sano. Sano colocando el balón sobre zona de la derecha para que esté tomando la camada. Va derivando para el arquero Schmidt. Ahí está Schmidt. Schmidt saliendo. Le pega a Schmidt. Tirando la pelota fuerte sobre la zurda para Mitoma. Mitoma para de pecho. Quiere tocar la pelota en dirección de zona de ataque para Sano. Va quitando Manuel Ugarte. Ugarte se queda con la pelota. Ugarte la viene jugando en dirección de la banda de la derecha. Viene arrancando Maxi Gómez. Va Maxi Gómez. Prepara Gómez. Busca sacar el centro. Rebote en varios. Llegó Valverde. Tiró. Pegó en el palo. Valverde. Gol. Gol. Amarga Vesuvio. Gol. Uruguayo Valverde. Valverde. Se zambulle, celebra una anotación buscada por él, trabajada por él, celebrada por él, preparada y definida por él. Valverde fue a buscar una pelota que Uruguay había dejado sobre la zona de la media luna. Sacó tremendo remate que devolvió el palo y él mismo, anticipando a todos los zagueros nipones, llegó para mandar la pelota a la red. Uruguay se pone en ventaja. 37 minutos. Gol de Valverde. 1 a 0. Es una maravilla cómo va preparando su cuerpo para el impacto con la pierna derecha. Es otra maravilla ver cómo pone el pie. Parte bien externa para que la pelota incluso no tome mucha altura. Y después es el único que reacciona imaginándose que el palo podía llegar a devolver la pelota hacia la parte central del área. Porque también es el único que la termina atacando. Muchísima calidad en un mismo gol. Golazo de Uruguay por parte de Valverde. Sobre todo por el hecho de lo que es el remate. Cómo pone esa pierna derecha teniendo que colocar el cuerpo de una manera muy especial para subir la pierna, poder pegarle a la pelota. Una jugada que venía sucia por derecha porque Maxi Gómez de puntero termina teniendo un centro. La pelota rebota. Y acá me voy a quedar con dos cosas. La importancia de un volante que acompaña y que llega. Después el remate de primera. No tener que perder tiempo en el control. Arquea el cuerpo para poder pegarle notable. Pega en el palo y no se queda quieto. Va a buscar el rebote. Y después la técnica para llegar con la cabeza y apretar la pelota antes que el zaguero colocarla con un arco que estaba vacío. Primera llegada profunda de Uruguay y arriba 1 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8.90.